La ciudad, repleta de coches, de edificios, de mobiliario urbano, de viandantes, es el papel, el soporte para crear, innovar y también pintar. El arte urbano, heredero del graffiti, inunda los núcleos urbanos con colores y mensajes. No es nada nuevo, pero sí es cierto que en los últimos años vive una segunda juventud. Este colegio de educación primaria en la periferia de Madrid ha cedido una de sus fachadas para un proyecto de altura. Lo que antes era una sencilla pared de ladrillo, ahora recuerda a una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. El trabajo de una pareja heredera del graffiti que busca formas más concretas y reconocibles para la vista de cualquiera. Los 17 metros de alto por 12 de ancho y su sencilla identificación acercan el manejo del spray al observador con solo alzar la vista. Lo que en sus inicios eran prisas, trazos espontáneos y mensajes casi indescifrables para el ojo poco entrenado, ahora responde a una técnica más depurada y delicada, pero siempre en la calle. Pues yo empecé pintando de pequeñito, me imagino como casi toda la gente, por lo menos como todos mis amigos, nos preguntamos y un poco por moda a lo mejor o que lo veía de pequeño a los chavales mayores y demás y empezamos a pintar por graffiti desde 12 o 13 años, teníamos 14 a lo sumo, estamos en el colegio y eso, pintar siempre mal, pero bueno. Se hacen llamar Southing y han convertido afición en oficio, mantienen la idiosincrasia del arte urbano, es decir, su trabajo está en la calle a la vista de todos, pero han dejado a un lado callejear y saltarse las normas para seguir el cauce oficial gracias a acuerdos y permisos. Yo cuando empecé, ya digo, de pequeñito era todo críticas, todo iros a casa, chavales, dejarte manchar las paredes y hoy estás pintando y toda la gente se te acerca y te dice que qué bonito lo dejas. Siga habiendo graffiti, yo esto no lo considero graffiti, esto lo considero pues eso, un trabajo. Me imagino que graffiti se sigue habiendo mal, porque graffiti siempre es ilegal y siempre va a ser pintar donde quiera, cuando quiera y lo que me apetezca. Ya sea con autorización o sin ella, el arte urbano está alcanzando una madurez que lleva décadas generándose. Los estilos variados y las múltiples intenciones lo despliegan por cualquier soporte disponible. Dentro o fuera de las galerías, el pincel, el spray, la brocha o la innumerable lista de herramientas y materiales dibujan y perfilan un concepto urbanita en el que la interacción con el paseante se antoja fundamental. Cambiar el mundo, concienciar, provocar o simplemente decorar, ese es el estilo que surge de los muros de dentro hacia afuera.